Tú llegaste a mí, como un rayo de sol, como brisa y canción, como tarde de abril. Llegaste a mi ser, a llenarlo de luz, a sanarme la piel, con gotitas de amor. Llegaste sin permiso y a oscuras, como la luz, por la noche en mi ventana sin mesura. Llegaste sin permiso y a oscuras, como la aventura del amor cuando se siente con todas las ganas. Cosas bonitas, siento contigo, siento que vuelo, siento que vivo. Cosas bonitas, siento contigo, siento que vuelo, siento que vivo. Calmaste mi ser, con tus besos de miel, y pintaste de azul, la mañana en mi cielo. Llegaste tu vibrar sin medida, eres tan mía, como el aire que se cuela en nuestros besos. Mi forma de amar al revés, todo eso es, el motor que me hace amarte más y más a cada instante. Cosas bonitas, siento contigo, siento que vuelo, siento que vivo. Lo mejor que me ha pasado en la vida, estar contigo, vivir contigo, tantas cosas bonitas yo siento. Lo mejor que me ha pasado en la vida, estar contigo, vivir contigo. Y no hay nada mejor que beber de tu amor, vivir contigo. Sano en la vida, estar contigo, vivir contigo. Estar contigo, vivir contigo Yo no sé lo que es, pero que rico se siente Estar enamorado, tragado, chulado Estar contigo, vivir contigo Llegaste y pusiste todo de revés Despertaste mi sentir de la cabeza a los pies Cámara rodando señores Cuidado, cuidado, cuidado ¿Estás bien? ¿Estás bien? Por lo menos No me gusta